Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un mazo monoblanco de convocar, ¿vale? La típica monowhite agro, me recuerda muchísimo a la monowhite agro que tuvimos en estándar hace 3 o 4 años con Ravnica, ¿no? Que tenía una criatura que no tenía la habilidad, bueno, que tenía la habilidad de convocar, que era elefante, pero yo, que era muy bueno porque ponía contadores más uno más uno de tus criaturas, pero es que este creo que es todavía mejor porque en lugar de contadores lo que te da es 2 cartas, ¿vale? Cuando entra en juego, miras las 6 primeras cartas del top del mazo, puedes mostrar hasta 2 criaturas de coste X o menos, donde X es la cantidad de criaturas que convocaron al caballero de Rantedeos y poner las cartas mostradas en tu mano y luego barajar, ¿vale? Entonces, aunque no lo convoques, bueno, si no lo convocas no vas a poder poner nada, pero si lo convocas con un par de criaturas ya es suficiente porque coste 2 hacia abajo, ya es muy fácil que pilles 2 cartas. Como mínimo habría que convocarlo con 3 criaturas para asegurarte que vas a pescar cosas, ¿no? Tempes para mí es la colección que separa el Magic Antiguo del Magic Moderno. Bueno, para mí y para todo el mundo, o sea, no es que me lo esté inventando yo. Por habilidades, por mecánicas, por mil cosas, ¿no? Hombre, si nos toca contra Husky la primera partida, por favor que me salgan las cartas nuevas. Solo las cartas nuevas. Mira, tenemos una de las cartas nuevas, menos mal. Muy buenas, enormes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Tienes por caso de alguna lista resultona de histórico que es para ir con cartas nuevas? Solo tengo una, que es de Rapsolo, así que te invito a que vayas a su página en Etherhub, que tiene todos los mazos. Yeskai, de Caballeros. Voy a empezar metiendo criatura que pegue 2. Él sale con Tierra Azul Negra, esto huele a Hidetsugu. No, rojo también, vale. Buah, con Grixis, Grixis Spell. Vale, ya me está. Tenemos una carta que le hace un poquito de daño que se llama Talia. Vale, él no va a bloquear, obviamente. No va a bloquear porque su iconoclasta es mucho mejor que mi final de alistamiento. Y nos puede poner en problemas el iconoclasta, realmente, porque va a llenar la mesa de tokens y a ver cómo pasamos. ¡Oh, hijo, que nos hemos robado dos, eh! Por cierto, con un Caballero, si lo convocas con 5 cartas, si lo convocas con 5 criaturas, puedes ir enlazando Caballeros Errantes de Eos de estos y que empiece la fiesta de la Suma. Obviamente aquí nosotros no podemos atacar, así que no hacemos nada. Y si no nos mata ninguna criatura, podemos empezar ya a jugar los Caballeros. Vale, viene el Kikijiki, me da mucho miedo, estoy empezando a pasar miedo. Él atacará con el token nada más, efectivamente. Y bueno, ojo, bien, tierra de turno, coro reptante que vamos a jugar porque al fin y al cabo lo vamos a usar para convocar. A ver... Ahí estamos, 3 criaturas que es lo mínimo que necesitas, ¿no? Y nos ponemos en mano, bueno, yo creo que Adeline es seguro que nos la vamos a poner en mano. Y no sé si el Cátaro Brutal, es que él lleva tanto Removal que no sé si el Cátaro Brutal lo vamos a usar, pero bueno, habrá que pillar el Cátaro Brutal, ¿verdad? Ahora, fijaos que para el siguiente turno vamos a poder jugar otra vez el Caballero de Rante de Eos, lo podemos convocar con 5 criaturas, de modo que podríamos enlazar con un nuevo Caballero de Rante de Eos. El problema aquí es que va a tener tantos tokens para bloquearnos que no sé si vamos a poder pasar. ¿Qué hacemos con el Cátaro Brutal? Nos comemos al Iconoclasta, o al Cosechador, supongo, al Iconoclasta, o nos esperamos y nos comemos el Kikijiki. Tampoco es tontería. Vale, Tierra de Turno. Tierra de Turno. Vamos a jugar criatura lo primero de todo. Voy a convocar de nuevo, porque puedo. Para eso está, ¿no? Convocamos, a ver si enlazamos con otro Caballero de Rante de Eos. No hay ninguna pega, ¿no? No hay ninguna restricción. Si puedes buscarte, si puedes enlazar con un segundo Caballero de Eos, que no ha salido. Pero nos ha salido nada de ser intrépido, que con la cantidad de tierras que tenemos puede estar bien. Y otra del INE, que como tenemos ya una en mano y son legendarias, como que no van muy bien, ¿no? Vamos a pillar el INE a optimista. Vale, entonces, ahora, con qué continuamos. No podemos atacar, pero hay que hacer algo. El Cátaro Brutal es tentado. Pero habría que guardarlo para el Kikijiki, yo creo. I think. Así que lo voy a guardar. Vamos a hacer Adeline, que es un poquito grande ya esta Adeline. Es legendaria, no se la puede matar, pero si se gasta el Removile en Adeline, pues no se lo gasta más adelante en el Cátaro Brutal. Vale, le quedan dos cartas en mano. Vamos a ver si podemos hacer algo. Nada, hay que matar el Kikijiki, porque si no el Kikijiki empieza a combar con el Cosechador. No se ha gastado el Removile. Yo creo que tenía Removile en mano y no se lo ha gastado. Y muchas gracias por ahí a... No me ha saltado en el chat. Gus, gracias por el follow. No he llegado a ver el número bien completo y no me lo ha puesto el bot en el chat. Y un Impulsón, ¿vale? Con lo cual pone más tokens, se busca la carta que quiere. No tengo yo muy claro cómo vamos a ganar esta partida ahora mismo. Ah, bueno, espérate. Le damos protección contra... No. Antimadeficio contra ese color y no puede ser bloqueada por criaturas de ese color este turno. Así que no. Tiene criaturas rojas, pero también tiene criaturas incoloras. No nos sirve el Skrelv. Con Adeline. Ahora mismo aún, ¿no? Sí, con Euras. Gracias por ese follow. El adversario intrépido va a morar bastante también. Vale. Endereza. O sea, endereza. Nos da turno sin jugar nada, pero algo tendrá, ¿no? Digo yo. Hay que matar a ese Kikiyiki. Este turno es obligatorio. Entonces... Yo diría que voy simplemente a moverme. Voy a proceder a atacar con las criaturas grandes, al menos. Vamos a conservar de momento también los coros reptantes. No tiene mucho sentido mandarlos al suicidio. Hacemos así un ataque como el que no tira la cosa. Este se entrena. Por cierto, con el iniciado optimista también podemos romper el Kikiyiki. De hecho, sería una opción a tener en cuenta. Lo que pasa es que cuesta 3 y remover dos contadores más 1 más 1. Es el problema que aún no podemos. Podremos más adelante, pero aún no. Vale. Chum bloquea a la deline. Es que estos son 4-4, además de estar convocado. El pacificador contra el Kikiyiki creo que no merece la pena porque es solo que tiene que pagar dos más. Y dos más va a poder. Ya se quedan 8 de vida. Vale. Vamos a... Esto como mínimo... Espero... No tiene counter. No tiene mana azul enderezado, ¿vale? Como mínimo, quitar el Kikiyiki durante un par de turnos, ¿vale? Puede que nos mate el Cátaro Brutal y, bueno, volvemos a las andadas. Y el adversario intrepido el siguiente turno para atacar con todo, ¿no? A ver si robásemos tierra. Obviamente, pues no lo vamos a jugar. Él sabe que lo tenemos en mano. Y sabe que no lo hemos querido jugar. Por cierto, tenemos el Skrill para proteger al Cátaro Brutal, ¿vale? O sea, necesita dos removals realmente para matar al Cátaro Brutal. Y de Tsu, ahí está. Sí que lleva a Y de Tsu, una carta brutal. Hace brainstorm al entrar. Es un 5-4. Vuela y en el top deja una cartita. Cuando muere Y de Tsu, me hace perder X vidas, ¿no? Es buenísima. Por si no... Tal, leedla tranquilamente porque la carta es nueva y a lo mejor aún no sabéis... No sabemos cómo funciona, ¿no? Esto es que cuesta 3. O sea, no es gratis, no es gratis. Vale, enderezamos. Tenemos daño de tal, ¿verdad? Tiene 6 bloqueadores. Nosotros tenemos 4 y 4, 8 y 1, 9 atacantes. Le quedan 7 de vida. Nos hemos rotado en Cátaro Brutal, que también... Pues tiene su gracia, ¿verdad? Yo creo que es daño de tal, ¿verdad? Hacemos daño de tal y listo. Le queda un mana enderezado. Si tuviese dos manas enderezados, quizás... Quizás me lo pensaba de otra manera. No atacamos con Scrap y ya está. Y protegemos una de las cartas. La que vaya... Si va a morir el Cátaro Brutal, pues lo protegemos. Simplemente. Vuelve a entrar al inicio optimista, con lo cual ahora ya sí que tiene 2 contadores. Que bloquee con el Yedetsugu. Me imagino que bloqueará el Cátaro Brutal, el cual yo creo que deberíamos proteger. No, pero bloquea a Adeline para que se muere Yedetsugu y pueda lanzar gratis el hechizo del top. ¿Vale? Pero en este caso, bloqueando de esta manera... ¿Cuánto le pasa? Le pasan 2 y 2, 4. No he echado de las cuentas, la verdad. 2 y 2, 4. Y 2, 6. Se queda a 1. Se queda a 1. Una lástima. Vale, pues no voy a hacer nada más. Me quedo así. Me parece correcto el intercambio de Adeline. Y me parece correcto que mi Cátaro Brutal... Ah, no, mi Cátaro Brutal muere. Lo he visto mal. Pensé que lo había bloqueado con un token 1-1. A ver qué es lo que tiene en el top. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí, sí que lo tenía. Vale, podríamos... No podríamos hacer nada entonces porque... Bueno, sí, podríamos haber hecho Cátaro Brutal y exiliarle a Yedetsugu y que no hubiese muerto, ¿no? Y a ver si lo he exiliado. Podríamos haber hecho eso. Buenas, Keryl. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, sí, sí. Tendríamos que haber hecho eso exactamente. Bueno, pues enhorabuena. Nos ha combado a la primera con ese combo transtangio. Muy contento porque al menos hemos podido hacer... Tiene de tal se acababa con... Sí, pero no he echado de las cuentas. Si hubiese atacado con Skull, teníamos de tal. Bueno, no he echado de las cuentas, básicamente. Sí. Dije, yo ataco con todo y ya está. Así que, bueno, primera partida... Bastante nefasta. Bueno, jugamos contra la banda del Monorred. Parece que no va a tocar jugar contra todos los españoles del mundo. Se ha quedado de uno al final, sí. Si hubiese atacado con el Skull, ganábamos. Tendría que haber echado de las cuentas. Bueno, tenemos Caballero Errante de Eos. Vaya partida, vaya partida. Tenía dos formas de... O sea, de las tres opciones que tenía, he elegido la única con la que no ganaba. Ganábamos atacando con todo y ganábamos haciendo Katara Brutal al Idetsub. Ganábamos con dos de las tres opciones que tenía. He optado por hacer la peor de todas. Mal por mí. Este adversario intrépido contra una Monorred mola bastante. Y de hecho, lo voy a jugar porque tiene vínculo vital. Lo vamos a meter ya en mesa. Y lo vamos a intentar proteger con el Skull este. Así que por eso no voy a atacar. Vale, ahí viene el Fénix que entra con un contador más uno, más uno. No me preocupa mucho porque tenemos Katara Brutal. Yo creo que esta partida sí que puede que la ganemos. Puede que esta sí, ¿no? Vale, vamos a hacer Eiganjo. Obviamente aquí la jugada es simplemente Adrien. Esto no puede bloquear, por cierto. No puede bloquear. Vale, vale, sí, es que no tiene prisa. No es como el otro Fénix. Este solo tiene prisa cuando viene del Cementerio. Así que es un comienzo de partida muy... Por cierto, se llama la banda del Monorred y está jugando Monorred. La casualidad. Tenemos la partida en el bolsillo con el adversario intrépido vivo. Adeline, que es un 4-4 y la protección de Skrull. Y luego además tenemos Caballero Errante de Eos para el sin turno y el Cátero Brutal, ¿no? Sí, Skrull daba Antimaleficio del color, pero no protección, efectivamente. Vale, nos comemos 3 de daño, que no pasa nada. Hemos hecho bien en jugar esto de segundo turno, así un poquito apéloro. Vale, yo diría que este intercambio a mí me merece la pena. Que se me muera del adversario intrépido por un bloqueo de ese estilo, son otras 3 vidas para mí. Y es una que... ¡Oh, doble block! No voy a hacer nada. Podríamos protegerlo, pero no lo voy a proteger. No entiendo este doble block. O sea, lo lógico habría sido matar al adversario intrépido, la verdad. Bueno, no lo entiendo, pero nos viene bien, ¿no? Ah, no, que esto es legendario, cuidado. Tendríamos que girar todo, por tanto voy a hacer... No, jolín, esta no, esta. Vamos a hacer solamente el Coro Reptante y nos quedamos enderezados. Me da miedo hacer Cátero Brutal, porque no me da para proteger todo. Y el Caballero quizás el siguiente turno. Bueno, estando en 22 vidas estamos muy tranquilos, ¿no? ¿Esto cómo volvía del Cementerio? Siempre que un hechizo de instantáneo el Conjuro haga daño, puede pagar un mana rojo y lo vuelve del Cementerio. Es buenísima esta carta. Es ridículamente buena. Vaya Power Level tiene las cartas actualmente, ¿no? Es una locura. Vale, vamos a jugar Criatura de Coste 1. Y voy a jugar ya de cara el Caballero Arante de Oseo, creo. Anda. Vale, pues vamos a protegerlo, ¿eh? Voy a pagar dos vidas. No, espérate, no necesitamos pagar dos vidas. Vamos a protegerlo no pagando las dos vidas, obviamente, contra rojo, ¿no? Hemos dicho. Bueno, Antimaleficio contra rojo. Para que siga vivo. Y, venga, jugamos esto. Dado que vamos a atacar seguro sin más. A ver, dos cartitas frescas. Pues no son muy buenas. Vamos a quedarnos con el Coro Arreptante porque son dos blocks. No, no son dos blocks. Oficial de Arrestamiento e Inicio Optimista. Son bastante flojas las que nos han salido, pero no deja de ser una carta que hemos jugado por uno de mana y que nos ha dado dos cartas más. Y es un 4-4, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Hicimos bien y comienza este de darse al intrepido, ¿no? Nos lo mata con Avivar las Llamas, una carta que es muy buena. Luego vamos a jugar el mazo que está jugando la banda del Monorred, ¿eh? O sea, tranquilos que la vamos a jugar. La voy a jugar ya de cara, venga, va. Disfrutemos. Disfrutemos de la vela. Dame dos cartitas más. Vale, pues una de línea está bien y un pacificado y un ungido también está bien. No está mal esa carta, ¿eh? Atacamos con las dos que nos quedan. Lo dejamos ya en 5 de vida. Nuestros con 22 vidas. No hacemos nada. ¿Teníamos letal? Pues estoy poco atento, ¿eh? Hecho novato, buenas tardes, por cierto, bienvenido. Bueno, a ver, no tenía letal. Tiene dos cartas en mano. Si yo ataco con todo y me mata dos de las criaturas con las que estoy atacando, adiós al letal. O sea, no habría sido buena idea atacar con todo. Ni siquiera me lo habría planteado atacar con todo, ¿eh? No me había dado cuenta que tenía letal, pero porque no me lo había planteado. No me parecía una opción lógica. Habría sido un error, como digo. El mazo es un 120% win-read. Ahí está el caballero delante de dios. Ah, por cierto, otra cosa que nos han dicho durante los accesos anticipados estos que jugamos contra otros creadores de contenido es que no nos rindamos antes de tiempo. O sea, es decir, que juguemos las partidas hasta el final, aunque sea para perder. Por eso él se podría haber rendido hace un rato, pero ha seguido jugando hasta este momento. Debe de estar teniendo problemas de conexión. O tiene una jugada maestra en mano que no me espero. Ey, no hemos visto el nuevo tablero de mesa de esta nueva colección. Porque este es el de Calles de Nueva Capena. Y el de antes tampoco era nuevo. No recuerdo en qué tablero jugamos antes, pero tampoco era nuevo. Ey, ¿qué ha pasado? Me ha hecho un raje quid. No, no puede ser, ¿verdad? No me ha hecho raje quid, ¿verdad? Habrá tenido un problema de conexión, simplemente. ¡Guau! Lo voy a hacer. Si no se quita de en medio no puedo ni girar las criaturas, ¿eh? No, esta no. Las que pegan uno, por favor. Venga, lo jugamos entero ahí a pelo. Uf, dos criaturas de milagro, cuatro tierras y dos criaturas. ¿Se puede decir que nos ha dado mucha ventaja de cartas? Sí, se puede decir que nos ha dado bastante ventaja de cartas. Es el caballero errante de Eos. Carta crema, ¿vale? Esta carta va a dar juego. Yo creo que esta carta en monoblanco está bien, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué en monoblanco si la puedes jugar en cualquier combinación de colores? Cualquier combinación de colores de muchos, cualquier mazo agresivo de muchas criaturas debería querer jugar esa carta, ¿no? Es buena en monowhite, como digo, pero creo que no merece la pena. MTG Gragnar, por cierto, un saludo, creo que no te había dicho nada. O sea, yo... Vamos a poner la tercera partida con este mazo. En la primera nos ha humillado Husky con el mazo del combo. Teníamos letal, habríamos ganado la partida si hubiese echado las cuentas, pero la verdad es que no las he echado ni he pensado lo que estaba haciendo. Y en esta segunda partida es que nos ha salido muy bien. Hemos tenido Skrull para proteger y una criatura que tenía vínculo vital. Hemos ganado 12 o 15 vidas contra una monorred, ¿no? Ahora jugamos contra Tulim Senpai, que no sé quién es. Y gracias Renou por el follow. Vale, esta mano tenemos abonado el caballero errante de Eos, lo cual está genial porque la verdad es que es la única carta nueva de esta baraja, de la nueva colección. Buenas, Itzneo, ¿qué tal? Un saludo. Sí, con criaturas de vigilancia funciona especialmente bien la temática de convocar, lógicamente. La mano es suficientemente buena para quedárnosla. Así que vamos a por ello. Y yo, bueno, el mazo está bien, pero obviamente todavía se puede pulir, se puede mejorar mucho. El rival sale con azul blanco. Entiendo que va a ser un mazo de control, aunque espero que no sea de control. Espero que sea o affinity, o... Puede ser affinity todavía. O mazo de... De blink. Espero que sea blink o affinity. Porque si es una azul blanca de control, qué asquito, ¿no? Ojo, segundo caballero errante de Eos. Estamos abonados. Vale, rojo. Vaya, Sky Mentor. Vale, genial. ¿Problema? El problema es que nos va a matar nuestras criaturas. Nos las va a matar fácilmente. O sea, nos va a matar el catarro brutal. Va a recuperar el mentor. Pero bueno, el siguiente turno ya empezamos a meter caballeros errantes de Eos. Lo bueno es que si convocas con 5, enlazas con el siguiente caballero. No se ha salido ni una vez. No hemos pillado un caballero de estos todavía con el primero. Pero estaría brutal que pillésemos un segundo. Vale, me quedo mal enderezado. O sea, que no nos confiemos. Vale, tierra. De acuerdo. Obviamente, oficial de alistamiento antes de nada. Caballero errante de Eos. Girando esto. Esto. Vamos, básicamente con lo que no voy a atacar. Y es que me gustaría atacar. Me gustaría meter presión. Pero lo vamos a... Vamos a ver si podemos jugar lo siguiente. O sí. Pues madre mía, madre mía la que se le viene. Voy a intentar aprovechar el turno con el pacificador ungido este turno. Y el siguiente turno ya con el adversario intrépido. Dar más uno, más uno a todas mis criaturas. Además así le vemos la mano. Y puede que fastidiemos un poquito su plan. Un Tethered. Castigo de Elspeth que es bastante bueno. Tenemos que atacar o bloquear y hace 3 daños. Y el Destruy del Mal que hace resistencia a 4 o más que no hace nada. El Tethered le obliga a girarse por completo. No me importa demasiado. Voy a quitarle el Removal barato de un mana blanco. O sea, bueno, quitarle. Quiero decir, voy a fastidiárselo un poco. Que en lugar de costar uno cueste 3. Al menos le hemos visto la mano y ya veremos qué es lo que hace él aquí ahora. El Caballero este es muy bueno. Es una de las mejores cartas de la nueva colección. Y yo creo que va a entrar a dar juego en muchos mazos de criaturas. No solamente en monoblancas. Sino en mazos que puedan jugar muchas criaturas. Y que se puedan permitir el llevar color blanco. Al menos si juega el castigo del espez que tenga que hipotecarse el turno, ¿verdad? Tiene 4 manas. Podría jugar Tethered. Se ha quedado enderezado. Madre mía. Otro Caballero. Esto se da la vuelta, ¿eh? El Bruto este. Le quedan 13 de vida. ¿Qué tiene en mano? Sabemos que... Bueno, espérate. Podría jugar el destruir el mal. Al darle resistencia... Vale, vale, espérate. Da igual. Hay que hacer esto, ¿verdad? Atacamos con todo y ganamos. O hacemos un segundo Caballero. Llevará remuebles masivos. ¿Qué creéis? Que tengo muchas ganas de hacer otro. Vamos a hacer otro. Venga, va. Voy a hacerlo con este, que nos lo va a matar. Voy a hacerlo con este, que nos lo bloquearía. Voy a hacerlo con el pacificado ungido, que nos lo va a matar. Y con esto también. Y con esto también. Vale, vamos allá. No sé cuál es la carta que se ha robado. Espero que no se haya robado un remueble masivo y nos humille. Buenas, cuervo. ¿Qué tal? Bienvenido. Una emperatriz errante. A ver. Es que conocemos su mano, ¿vale? Sabemos las cuatro cartas de su mano. Se ha quedado enderezado, pero tiene un instantáneo. Bueno, tiene dos instantáneos que puede llegar a jugar este turno, ¿no? ¿Nos están saliendo muchos Caballeros Errantes de Eos? ¿O es que al mirar seis cartas del top es fácil que encuentres el segundo Caballero Errante de Eos? Adeline. Skrell. Con lo cual, voy a jugar Skrell. Espero que no tenga un remueble masivo. Vamos a jugar Adeline. ¿Tenemos cinco criaturas? Vamos a jugar otro Caballero de estos. No atacamos, ¿vale? Pero ya el siguiente turno atacaremos. Por cierto, esto se va a volver a dar la vuelta. El Caballero, el Bruto, irá a Lunar y nos vamos a cargar su token. Y enlazamos con Pacificador Ungido y Thalia. ¿Vale? Es que el resto de cartas ya las tenemos en mesa. No está mal. Nos rompe uno de los Caballeros de Eos. Por tanto, no ha robado remueble masivo todavía. O no lleva remueble masivo, pero lo puede robar con el Destruy Banco Criminal. Nuestro Catar Brutal se vuelve a dar la vuelta. Con lo cual, nos fulminamos el token que tenía. Y nos sube a la mano el Catar Brutal recuperando el Monastery Mentor. Que, bueno, puede ser un poco molesto, un poco feo, pero ahora ya este turno ya sí que hacemos el Adversario Intrépido y le atacamos con todo, ¿no? Entra el Kikijiki. Nos lo podemos cargar con Catar Brutal. Podemos frenarlo con Pacificador Ungido. Sabemos que tiene un Tethered y que tiene un Castigo de Elspeth. Cuatro tierras. El Destruy Banco es criminal que puede tripular. Pero yo creo que es cuestión ya de atacar con todo, ¿no? Hay una carta desconocida en su mano que me tiene un poco preocupado. ¡Ey, Momán! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo se inverte? Nos veremos en Diablo 4, ¿no? Cuando salga. Bueno, pues se ha vuelto a quedar enderezado. Yo voy a hacer ya esto. Venga, vamos a... Vamos a... Vamos a atacar ya con todo y que sea lo que sea, ¿no? Bueno, pues nada. Una partida súper morona. El mazo. Opiniones del mazo que os ha parecido. No tengo el chat puesto en pantalla. Podría poner el chat en pantalla fácilmente, simplemente haciendo lo siguiente. ¿Vale? Lo voy a dejar en pantalla, yo creo. ¿Y qué nos ha parecido el mazo? Después de haberlo probado y haberlo jugado un poquito, ¿no? Ey, Giordano, muy buenas. Claro, está la gente cuando vea este vídeo luego que lo pensaba en subir a YouTube. Viendo que a veces hablo con el chat y no ven el chat, lo voy a dejar ahí arriba a la derecha. Y así al menos algo se puede ir leyendo. A ver, es cierto. Este mazo, que estoy jugando el primer mazo de este acceso anticipado, solamente lleva una carta de la nueva colección. Pero es que es una carta tan importante y que define tanto el arquetipo. Es una pena, se podrían haber metido más cartas de la nueva colección simplemente por aprovecharlo. Hemos tenido suerte porque hemos jugado tres partidas y en las tres partidas ha salido el caballero de Dante de Eos. Tenemos una pena, han salido varios de hecho, una pena que no hayamos conseguido con el primer caballero enlazar el segundo. Porque hemos hecho convocar con cinco criaturas y podríamos haber pillado el segundo. Pero ha sido muy bestia lo que hemos visto, ¿eh? O sea, es decir, pensad que este mazo de este listado, que por cierto es de Rapsolo, agradecimientos a él, es solamente un primer listado que él ha creado sin haber testeado la colección ni las cartas ni nada. O sea, previo a la salida de la colección. Y ha hecho esta cosa. Pero esta cosa seguro que es muy optimizable y seguro que luego se puede combinar con otros colores. Con rojo, con negro, con verde, con azul, yo que sé, de alguna forma loca. De hecho con azul se pueden hacer muchas cosas también de convocar, ¿no? Seguro que tiene mucho tirón, ¿no? Hasta el momento. ¡Gracias!